Después de todo lo sucedido en este fin de semana con el piloto Tapatío, la continuidad de Checo Pérez en el equipo de Red Bull Racing es un tema que constantemente encabeza muchísimas notas. Y esto por la reputación que tiene el equipo. Así es como se da fuerza y pie a que los rumores tengan cierta verdad en este momento. Pero ¿Cuál es la realidad de la situación? ¿A qué se está enfrentando Sergio Pérez en este preciso momento? ¿Y qué estará cargando para estar tan desconcentrado en los últimos eventos? Bueno, pues vamos a analizarlo en concreto para ver si es una realidad que Sergio Pérez estará fuera de Red Bull o no. ¿Y cuáles son sus opciones para continuar en la máxima categoría en años futuros? Así como también las opciones que tiene Red Bull para poder reemplazar este importantísimo elemento con el que cargan el día de hoy. Pero primero quiero hacerte la pregunta. ¿Quieres acabar con la mala suerte? ¿Quieres esto? Bueno, pues hoy precisamente estás de suerte. Porque todas las personas que formen parte de esta comunidad tienen asegurados 10 años de buena suerte. ¿Y cómo puedes hacerlo? Bueno, pues facilísimo. Si tú me sigues ya en Instagram, si me sigues en Facebook y si estás también suscrito al canal de YouTube con la campana activada y todo. Pues felicidades porque ya tienes 10 años de buena suerte. Y si todavía no lo haces, pues ¿Qué estás esperando? Recuerda que apoyar a esta comunidad, recuerda que seguirme en todas las redes sociales es totalmente gratis. No tiene ningún costo y así es como tomaremos fuerza en el contenido de Motorsport. Mis queridos amigos. Es una realidad que Checo Pérez sí, tiene una cláusula en su contrato. Misma que dice que a falta de resultados favorables, este mismo puede cancelarse. Entonces, Sergio Pérez está comprometido a entregar resultados al equipo y así asegura su continuidad y que el contrato se respete hasta finales de 2024. Que fue la última renovación que firmó el mexicano. Y sabemos que Red Bull ya tiene esta fama. Precisamente cuando Daniel Ricciardo decidió no renovar e irse a Renault, o sea, buscando otras expectativas en otros equipos. El reemplazo que llegó de inmediato fue Pierre Gasly, quien no rindió. Entonces, esto fue parte de una decisión precipitada que terminó jugando un mal papel para el equipo. Y así es como fue reemplazado por otra decisión precipitada que fue ya subir a Alex Albon, quien tampoco dio los resultados esperados. Y es por esta razón que Red Bull decidió mover un poco la fórmula de ya no traer a sus jóvenes pilotos en decisiones precipitadas. Y traer a un piloto experimentado que pudiera mejorar la situación del equipo. Y es cuando Christian Horner busca el apoyo de Sergio Pérez para ser el nuevo compañero de Max Verstappen. Pero mis amigos, esto no es una novedad. Esto no pasó solamente entre el año 2016-2017 ahora. Sino que hay pilotos como Daniel Kvyat. Que el equipo le quitó absolutamente todo hasta su esposa. Y si no sabes de lo que estoy hablando, pues investigate la historia de Kelly Piqué. Quien es actualmente la novia de Max Verstappen. Ahí te dejo un poquito de chisme. Pero bueno mis queridos amigos. El tomar estas drásticas decisiones a Red Bull no les ha traído nada bueno. Ya que no cuentan con plan B y C en cuanto al futuro y sostenibilidad del mismo equipo. Tema que vimos que pasó con Sebastian Vettel. Ganaron cuatro campeonatos seguidos. Lo dejan irse a Ferrari y hubo una sequía por falta de planación a futuro. Por estas decisiones precipitadas de ya no me sirves, te cambio, te cambio, te cambio. Y estar metiendo pilotos que son bastante precipitados y que no pueden entregar resultados. Y bueno, esto también pasó con Max Verstappen cuando le quitó el asiento a Daniel Kvyat. Pero Max Verstappen fue un garbanzo de Alibra. Esto les funcionó. Pero no quiere decir que funcione en todos los casos. Hasta bueno. Actualmente en 2021 que llegó esta combinación de Checo Pérez y Max Verstappen. Fue cuando pudieron lograr volver a la cima. Cuando se llevó solamente en 2021 Max Verstappen el campeonato mundial de pilotos. Pero Red Bull no pudo llevarse el campeonato mundial de constructoras. 2021 se llevan los dos y ahora en 2023 obviamente Red Bull va a ser campeón de todo. Y si te pones a pensar, si eres frío con los números y con los resultados. Sí, Checo Pérez lleva batallando cinco grandes premios. Que es como el 20% de la temporada. Pero va en segundo lugar del campeonato mundial de pilotos. Si somos objetivos, es el segundo mejor piloto del mundo. Que los resultados, que esto, que el otro. Ahí están los números. Si eres segundo lugar del campeonato mundial de pilotos de la temporada en curso. Eres el segundo mejor piloto del mundo. No hay duda. No hay objeción. No hay nada que pueda anteponerse a esto. Si, ahora que estamos de acuerdo, se están cumpliendo los planes de Red Bull Racing. Que son, ganar el campeonato mundial de pilotos. Que obviamente Max Verstappen lo va a ganar. Ganar el campeonato mundial de constructoras. Al cual están aspirando porque va en vísperas de que Red Bull va a ganar todas y cada una de las carreras de esta temporada. Y también llevarse el segundo lugar del campeonato mundial de pilotos. Que significa que Red Bull se lleve absolutamente todo. Todas las carreras ganadas. Y sus pilotos en el primer y segundo lugar. Sin dejarle nada a nadie. Y esto va bastante bien. Seguramente lo van a lograr. Porque Checo Pérez ya amplió su ventaja con Fernando Alonso. Quien era quien le estaba pisando por ahí un poquito los talones en el segundo lugar del campeonato. Pero ya Checo se va recuperando. Va sumando puntos. No los máximos que pudiera. Pero va alejando su diferencia. O sea, no hay nada mal dentro del equipo. Nada está mal. Sí, Checo Pérez ha tenido malos fines de semana. Cinco consecutivos. Pero aún así, como te digo, sigue siendo el segundo mejor piloto del mundo. Ni Lewis Hamilton, que siete veces campeón del mundo, ocupa ese lugar. Ni Fernando Alonso, que es bicampeón del mundo. O sea, no están ahí. El que está es Checo. Entonces, ¿por qué razón Red Bull optaría por Carlos Sainz? Que va en el quinto lugar del campeonato mundial de pilotos con 83 puntos. ¿Por qué optaría por Charles Leclerc? Que va en séptimo con 74. ¿Por qué optaría por Lando Norris u Oscar Piastri? Que tienen contratos a largo plazo con McLaren. ¿Por qué un Yuki Tsunoda, que es parte de su programa de pilotos, sí? Pero que todavía no demuestra estar a la altura del equipo principal. Que si probablemente suben a Yuki, pase lo mismo que pasó en su momento con Albon y con Gasly. ¿O por qué optarían por un Nick Debris, que fue un contrato de emergencia solamente porque se iban a quedar sin piloto precisamente por esta falta de visión a futuro que tiene actualmente Red Bull en cuanto a su programa de pilotos. Que pues lo contrataron solamente porque tuvo un fin de semana de ensueño con Williams, pero no ha sumado ni un solo punto. ¿Pregúntome yo? O sea, lógicamente nada de esto da. Y sinceramente el mercado de pilotos en los equipos principales, o sea Mercedes, Ferrari, Aston Martin, McLaren y Red Bull, no se va a mover en un corto plazo. Vamos a ver muchos movimientos probablemente en los cinco equipos que restan, pero ahorita estos cinco tienen a los mejores pilotos que pueden llegar a imaginar, a pensar por el momento. Y no hay planes de subir, bajar y pues también, o sea, ¿dónde quedaría todo? Porque ahora sí, pudieras decir, bueno, Daniel Ricciardo Darius, Daniel Ricciardo es una opción. Bueno, pues Christian Horner y Helmut Marco ya dijeron que no va a ser así. Que están en un proyecto de recuperar a los pilotos que dejaron ir en aquellos años que ellos desarrollaron para volverlos, no solamente para volverlos a poner al volante, sino para que compartan la información que pudieron adquirir. Que bueno, si bien al cabo la de Renault no es tan importante, la de McLaren sí en la temporada de Ricciardo, porque conoce el motor Mercedes, conoce cosas que puede compartir, tiene información al respecto. Y pues quieren que tenga más trabajo a largo plazo dentro de la organización. Porque también Christian Horner y Helmut Marco saben que no van a ser eternos. Por eso es que a Sebastian Vettel le ofrecieron la asesoría deportiva, el reemplazo de Helmut Marco. Y también se rumora que Carlos Sainz, quien es actual piloto de Ferrari, pues recibió apoyo de su padre, Carlos Sainz, señor, quien es piloto de rally, pero de Red Bull. Que dicen que movió sus influencias para que pudiera llegar a las bebidas energéticas, pero realmente ni Ferrari piensa dejarlo ir y Red Bull no le tiene vacante. Ahora, Carlos Sainz está preocupando por hacer su propia carrera y lo está haciendo bastante bien en Ferrari. Con las herramientas que le dan, con las estrategias tan locas que le dan, está sacando pues por ahí sus resultados. Y también Carlos Sainz está sacando un poquito de perspectiva y también está demostrando que tiene, como se llama, carácter al volante. Porque si le dan libertad ya últimamente de escoger sus estrategias, no está permitiendo que el equipo se las cambie y está dándose a respetar en la estructura de Ferrari. Algo que a mí me gusta bastante y probablemente el equipo también lo valore. Ahora, también vamos a otro rumor. Hace poco, Helmut Marko hizo un comentario del que, pues, de ahí se debieron haber agarrado muchas personas en donde hizo referencia que no debieron de haber dejado ir a Alex Albon a la organización de Mercedes. Y mucha gente pensó que era para ponerlo en Red Bull de nueva cuenta, pero no, mis queridos amigos. Seamos más honestos y seamos más objetivos y abramos un poquito el panorama. Se refería a Alfa Tauri y precisamente por Nick DeVries. Y bueno, mis amigos, en concreto, la respuesta a la pregunta del inicio de este video. ¿Checo Pérez tiene un pie fuera de Red Bull? No es de esta manera. ¿Tiene invitación a Ferrari? Tampoco. ¿Se va a mover algo en los próximos dos, tres años? Yo creo que no. O sea, la respuesta a todo es no. Y no solamente lo digo yo, me baso en las respuestas que dieron el señor Helmut Marko y Christian Horner. Porque si creo, alguien sabe muchísimo de lo que está pasando en esa organización, en ese equipo y las decisiones que tienen, son ellos. No nosotros. Y bueno, mis amigos, por favor, déjame en los comentarios tú qué piensas, tu punto de vista acerca de este análisis que acabamos de hacer. Y si te gustó este video, recuerda apoyar este canal con tu suscripción, activando la campanita, dejando tu like y compartiendo este video con todos, todos tus amigos. Sígueme en redes sociales, te voy a dejar los links en la descripción de este video. Y recuerda que aparte de que es totalmente gratis, no te cuesta nada, tú vas a tener algo a cambio que son 10 años de buena suerte. Entonces, ve a seguirme en todas las redes sociales para que puedas activar tus 10 años de buena suerte. Por parte de todo el equipo, yo te agradezco y te recuerdo que nos vemos en un próximo video. Besos y chao. Besos y chao.